Hola chicos, ha llegado el momento en que Rise of Kingdoms ha eliminado la migración a KBK2 y esto lo podemos ver en uno de los antiguos videos mi brother que bueno ya nosotros le hemos estado viendo en algún pasado y prácticamente que ya tenemos que estar muy atentos a esto, ok? Prácticamente que Rise of Kingdoms está cambiando el modo en que se juega su juego, ok? Está cambiando el modo en que se juega Rise of Kingdoms en estos momentos y prácticamente ya pues lo que están en temporada muy alta, muy alta porque ahorita pueden haber hasta KBKs 20, temporadas 20, 30 pueden haber en estos momentos Y esos jugadores, cualquiera de esos jugadores que estuvieran en esos KBKs podrían tener la facilidad de ir a un KBK 2 Pero prácticamente que con esta actualización que se viene exactamente en un mes, ok? Dice por aquí que esto está llegando el 12-10, o sea prácticamente esto llegaría en diciembre, ok? Esto llegaría en diciembre, estaríamos viendo de que Rise of Kingdoms, sí, va a cambiar el juego para bien o para mal La cuestión es, ¿quién se beneficiaba de esto, no? Y ¿quién se perjudicaba? Por supuesto, están las dos preguntas ¿Quién se perjudicaba? Se perjudicaban por supuesto todas las cuentas nuevas que estaban iniciando Porque apenas estaban iniciando KBK 1, pasaban 80 días, pasaban 100 días, pasaban 150 días Y ya estaban en KBK 2, ¿y qué pasa? Cuando estás en KBK 2, que te enfrentas a unas tremendas vallenazas en las guerras ¿Y quién se va a enfrentar? Imagínense enfrentarse un Sun Tzu Sin equipamiento top, sin armamento top Contra un Huokobin, perdón, Huokobin no, tampoco En KBK 2 prácticamente que ahí tenemos a Saladino con un Genghis Khan Pero imagínate que esté todo periciado Que tenga todos sus armamentos, que tengan situaciones muy, pero muy de ventaja con estos comandantes Entonces, prácticamente que en este punto Era muy desbalanceado El balance que había en ese momento es tremendo, bro Entonces, muchas personas estaban optando por, pues, no pelear ¿Ok? Sencillamente tenías dos opciones Abandonas Rise of Kingdom o no peleas KBK 2, ¿no? O sea, ¿quién va a pelear contra semejantes y rotundas bestias Que se vienen con todos los comandantes periciados Y con sus equipamientos periciados Y con su VIP muy alto Y con todo el dinero del mundo Y con todas las cosas más Como, pues, otras opciones más que tienen de beneficios Como son la expansión, capacidad 50% más de tropas Como son las defensas también que se compran en las tiendas VIPs Y muchas cosas más Y ahora que tenemos VIP 20 Ahora que tenemos VIP 20 en muchas de esas cuentas Imagínense que devolverse a KBK 2 Ya sería, es que una barbaridad, bro ¿No? O sea, ver a un jugador en KBK 2 Que, pues, represente esa cantidad de poder Contra una pulga ¿No? Cuando digo pulga Quiero decir un Sun Tzu con su Bjorn Cuando digo una pulga Quiero decir su Bybar con Etel Fleda ¿Ok? Porque Estas cuentas, pues, no tienen sus equipamientos maxeados Apenas estarán empezando a mejorar Su equipamiento verdecito, azulito ¿No? Cuando estás en temporada 2 No tienes un equipamiento legendario Ya completamente, este, espectacular Entonces, muchas, muchas de las cuentas Se iban para KBK 2 Se siguen yendo Porque esto es hasta diciembre ¿Ok? Entonces, en estos momentos Sí, justamente con el correo Que Raizos Kingdom nos ha enviado aquí hace rato ya ¿No? Fíjense que ya ha pasado muy buen tiempo Y nosotros, pues, este No le habíamos prestado mucha importancia Pero la verdad es que sí Sí, sí tiene Sí tiene esto mucho Mucho que hablarse, ¿no? Fíjense que este Raizos Kingdom Prácticamente que en estos momentos Ha cambiado la manera En que tenemos las migraciones Prácticamente que tenemos problemas De migración Si es que tenemos más de 60 días mayor Que el reino objetivo Y dice que el personaje inmigrante No puede ser más de 120 días mayor Que el reino objetivo O sea, prácticamente que No puede ser más de 3 meses mayor Que el objetivo ¿Ok? Entonces, si es así Cuando llegue en diciembre La cuenta de Efraín La cuenta de todas las De todas las compañeras Que están en KBK 4 No van a poder migrar a KBK 2 ¿Qué significa esto? De que las personas van a poder Escalar tranquilamente En KBK 1 KBK 2 KBK 3 KBK 4 Es que ni siquiera para KBK 4 Van a poder migrar Dicen Si el reino objetivo Está en su primera temporada De conquista O sea, KBK 4 El personaje inmigrante No puede ser más de 240 días Mayor que el reino objetivo Y el reino solo puede aceptar Hasta 50 inmigrantes ¡Wow! ¡Qué barbaridad, brother! Solamente 50 migrantes De la misma temporada ¿Ok? De la misma temporada Por temporada Entonces Dice Nos disculpamos Por cualquier inconveniente Causado Pero esta es una actualización Muy importante Ahora La gente ¿Por qué migraba a KBK 2? Si en KBK 2 Los KBKs Nos dan buenas recompensas KBK 3 Nos dan buenas recompensas ¿Ok? En KBK 2 ¿Qué tenemos? Tenemos La comandante Guzetean La comandante Guzetean Ya tenemos 500 años De haber sacado A nuestra comandante Guzetean Que nos las han regalado Que nos han regalado Unas cuantas cabecitas Y nunca Jamás Hemos tenido la necesidad De usarla Eso es la recompensa Principal de KBK 2 Entonces ¿Para qué se dio Para KBK 2? Pues Para Sencillamente Aprovecharse De las personas Que estaban en ese reino ¿Ok? Empezando Las ballenas grandes Las pequeñas Les eliminaron Las tropas A cada rato Porque es que El poder Es muy 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 importante De un comandante Y sus equipamientos Eso es algo Que Rise of Kingdoms Pues A la comunidad Prácticamente Que Le mantiene Un balance Entre poder Y poder Un comandante De temporada 2 Con un comandante De temporada 30 No lo va a juntar Porque se supone Que el de temporada 30 Te va a hacer Trizas Añico Te va a desaparecer Te va a partir En mil pedazos Y no Vas a poder hacer Killpoint Más bien Tus killpoints Se las vas a dar A la otra persona Entonces Eso era lo que pasaba En los KBK 2 Por eso es que Yo siempre les he dicho No miren a KBK 2 No miren a KBK 2 No miren a KBK 2 Pero La gente No lo tenía Bien recibido Mi mensaje De que no se fueron A KBK 2 Porque Es que se estaban Aprovechando Entonces Cuando se aprovecha Alguien Ok De los más pollitos Pues cuando yo te digo O te recomiendo No miren a KBK 2 Pues lo más seguro Es que Te molestes Porque Vaya Es un provecho Es aprovecharte De lo que sería Pues Muchas personas Que están empezando Y ahorita Pues seguramente Están migrando Un montón de gente Pero también Tengo que decirles Que todas esas personas Que emigraron a KBK 2 O que emigran a KBK 2 Pues no tienen Tampoco la oportunidad De en KBK 3 Ganar una buena recompensa ¿Qué tenemos en KBK 3? Como buena recompensa Tenemos esa moneda de escola Que la moneda de escola Es uno De los accesorios Que no se usan No se aprovechan Para Pues un campo De batalla normal La tenemos Porque hace tiempo Hace 3 años No sabíamos Que esto No servía De mucho Ok Por eso La hemos hecho Pero en cualquier momento La vamos a desmontar Y vamos a hacer Un accesorio Que de verdad Nos esté dando Mucho más beneficio Pero ahora Como tenemos La tenemos Pues la dejamos ahí Pero en cualquier momento Yo la desmonto Ok En cualquier momento Yo la desmonto Y me pongo a hacer Un accesorio Mucho más top Como un anillo Como un cuerno Como una daga Ok Que son los 3 accesorios Muy buenos Este tampoco Estoy muy contento De hacerlo Pero bueno Ahí lo tenemos Ahí está Quizás en algún momento También tenga que desmontar Este accesorio Para hacer un buen accesorio Sea un tambor Más adelante Una daga Mira Hasta un libro Un libro Para la guarnición La verdad es que está Muy bien Un librito de estos Ok Así que esto también Cuando sea posible Lo mejoramos Para que Esto también Tengamos Esa oportunidad De mejorarlo Para estar teniendo Pues mucha fuerza Ok Entonces Chicos En este punto Yo Efraín He emigrado Dos veces Para KBK2 Mi récord Mi récord De kills Que tengo yo ahorita Es de KBK2 Ok Donde hice 63.9 mil Millones De killpoints Y puede haber Hecho mucho más En KBK2 Pero La verdad es que Pues este No lo hicimos Ok No lo hicimos No llegamos a una cifra Muchísimo más grande Estoy seguro que En algún futuro Si llegaremos a una cifra Muy grande En algún KBK Ok Que vayamos a Un KBK Que pues este Nosotros necesitemos Hacer muchísimas Killpoints Pues vamos a tratar De llegar A una cantidad Mucho más grande Con respecto A las killpoints Ok Por supuesto Entonces Chicos Que opinan Ustedes No Que opinan Ustedes Con respecto De Lo que está Pasando Hay mucha gente Que se va a sentir A lo mejor Este Inconforme Ok Porque se aprovechaban De emigrar El KBK2 A cada rato Ok Y pues Yo nunca vi Esto muy bueno ¿Saben por qué También mi brother? ¿Saben por qué También? Porque en los En esos KBKs No tenías chance De ganarte un autócrata Y los autócratas Prácticamente Que son muy importantes Porque con eso Puedes mejorar Tus armamentos Con un comandante Con inscripción Legendario Ok Y eso se puede hacer Solo de KBK4 Para arriba Si es que ganan El KBK Ok Entonces Eso es otra cosa Que te impide ganar O sea En KBK2 Gusetian KBK3 La moneda No te dan Academia de Cristales No te dan Un accesorio bueno No te dan Monedas buenas No te dan Gratis Cristales Porque Si le das Free to play En KBK4 Igualmente No vas a tener Fuerza en las guerras Pero Vas a poder avanzar Poquito a poco Con los cristales Y también Vas a poder Comprar Algo Vas a poder Comprar en la tienda Y eso es un avance Que tengas aquí Para poder Pues Darle con todo ¿No? Entonces En este punto La verdad es que Yo no estoy Muy contento Nunca estaba Muy contento Cuando me fui Para KBK2 Que me fui Dos veces La primera vez Porque Pues Me retiré De un reino Chino Y la segunda vez Por la conquista Del 3218 Cosa que Este Ahora ya no se puede Hacer de esta manera Ok Ya no se puede Mirar a KBK2 Sencillamente Tienes que seguir Con el reinado Que tienes En KBK1 KBK2 KBK3 KBK4 Y apenas En KBK5 Como rey Ya podrías Estar migrando Tu cuenta Principal Que no sería Mucha espera Tú sabes lo que son 5 KBK Esperar 5 KBK Más de un año Para poder Migrar tu cuenta Principal A Pues un reino A un reino A tu reino Que hayas conquistado Eso es Eso es Una planificación Con mucho tiempo O sea que Tienes que estar jugando Dos cuentas A la vez Una En la que Conquistaste el reino Y otra Tu cuenta principal Para no dejarla atrás Entonces Vaya que no es fácil Ahora Conquistar un reino Avanzarlo No poder No poder Migrar En KBK2 No poder Migrar En KBK3 No poder Migrar En KBK4 Esperar Hasta el KBK5 Para poder Migrar tu cuenta Principal A ese reino Que tanto Te ha costado Y no solamente Eso Que imagínate Que no quieras Subir más Tu cuenta Ok Esa cuenta Que has iniciado En KBK1 KBK2 KBK3 Porque ya tienes Una Y de repente Como no la sigues Subiendo de poder Esa cuenta Pues ven ahí Y te tumben El reino Y cuando llegues A KBK5 Ya llegues Sin reino Llegues Sin vida Llegues Sin nada Y lamentablemente No pudiste Mandar tu cuenta Rápidamente Para ese reino No pudiste Conquistarlo Entonces Ahora Si Como que va a ser Mucho más complicado Migrar A un KBK Y No se va a poder Migrar Ok Se va a poder Migrar con algunos Requisitos de días Nada más Ok No tener más De 120 días No tener más De 60 días Entonces Esa opción Que Raizos Kingdom Nos dio en algún momento De migrar Nuestras cuentas principales A KBK2 Vaya que ya no se puede hacer En este momento Cambian los Jumpers Ok En este momento Cambian también Los Jumpers Porque Vamos a suponer Que pasas KBK1 Termina KBK1 Y no puedes Migrar tu cuenta Principal No Que locura Vas a tener que darle KBK2 KBK2 Y KBK4 Con lo que tienes Entonces Prácticamente Que el jugador Antiguo Que quiera conquistar Un reino Va a tener que tener Dos cuentas Top Porque esa cuenta Que va a subir KBK1 KBK2 KBK3 KBK4 KBK4 KBK5 Está cambiando Yo de verdad Dinero Los que más Tengan poder En el reino Y cuando Vaya A llegar KBK5 Para migrar Tu cuenta Principal Pues prácticamente Prácticamente Que En ese momento No se sabe Si vas a aguantar Tantos KBKs ¿No? En que no te Traicione En que no te quiten El reino Que es una De las situaciones Que se tienen Que cuidar Siempre Y para subir Para cuidar Ese poder Hasta KBK5 Hay que Meterle Dinero Porque En todos los reinos Todos los días La gente va creciendo Y subiendo Y también Le va metiendo Una cantidad De dinero Para ver Si pueden Conquistar Un reino En algún momento Entonces Las conquistas De los reinos Se vuelven Un poco más Perturbadoras ¿Ok? Se vuelven Un poco más Estrictas Y saber Que en KBK2 No tienes Una cuenta Top Que te vaya A salvar El reino ¿Ok? Entonces De KBK1 A KBK4 Les puede pasar Cualquier cosa A los que estén Liderando Los reinos Puede ser Que ahora Se escuchen Más Traiciones Puede ser Que ahora Se escuchen Más guerras Civiles En todos Los reinos Porque No hay Cuentas Que puedan Migrar Desde KBK20 30 10 ¿Ok? Que son Muy antiguas Y no puedan Proteger El liderazgo De un reino Entonces Uy brother La cosa se pone Picante Para los nuevos Reinos Se ponen Sabrosas Porque van A enfrentarse Uno con otro Ahí con mucho Poder Pero También se pone Muy Muy polémico Con las personas Líderes De los reinos Porque si no tienes El suficiente poder Van a estar Haciendo guerras Civiles A cada rato Y son guerras Civiles Que van a estar Manejadas Por el dinero Ya ustedes Saben El que tenga Más poder El que tenga Más equipamiento Más comandante Más amigos Que apoyen Más comunidad Más gente Esas personas Son las que van A conquistar Un reino Completo ¿Ok? Entonces Interesante Yo lo veo Muy interesante Lo que estamos Viendo ¿Ok? Prácticamente Cambia Como les dije El juego En Rise of Kingdom Nos vemos más adelante Chicos Cuídense Bye bye